Hola, soy Sandra Delgado, formo parte del equipo de cooperación de la Fundación Alboa. En estos instantes me gustaría daros unos breves titulares sobre el trabajo en respuesta a la pandemia COVID-19 que estamos realizando en India. En concreto, nuestra organización Amiga JRS acompaña a población refugiada en los campos de personas refugiadas en el sur del país. Estas personas y principalmente las mujeres están desarrollando al menos tres tipos de iniciativas. La primera de ellas es la elaboración de mascarillas higiénicas para la prevención del contagio, como podemos ver en esta imagen. La segunda de ellas tiene que ver también con la fabricación propia de geles desinfectantes utilizando elementos y hierbas del lugar. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con la organización para el acopio y distribución de alimentos, así como la organización para elaborar pruebas médicas en los propios campos de personas refugiadas. Si queréis conocer más sobre esta iniciativa o sobre otras, o incluso contribuir y apoyarnos, no dudéis, podéis ver nuestra página web. Un saludo. ¡Gracias!